Para el récord de mi vida sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte sin emoción ni final Te lo mato pa' que entiendas en esta jerga burrera Que vos sos una ponderanca para una penca cuadrera Y yo che vieja yo he sido relojeado pa' el nacional Vos sabés que de pebé te tuve pinta de ligero Era un rato, tenía clases, era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo salí bastante borrero Y en esas viabas de barrio figure siempre primero Ganando mucho final esa fuerza de corazón